La mayoría de los judíos han sido cegados de reconocer a su propio Mesías. Debido a eventos como las cruzadas y el holocausto, muchos israelitas están desilusionados con Dios y tienen una imagen distorsionada de quién es Jesús en realidad. ¿Qué pasaría si pudiéramos ver a Yeshua, a Jesús, sin todos los pertrechos culturales? ¿Qué pasaría si pudiéramos verlo por primera vez? ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¡Wow! ¡Qué preciosas citas! ¡Preciosas citas! Esta es la perspectiva judía perfecta y definitiva. Desearía conocer a esta persona. Tiene un gran corazón. Suena como un gran líder. Siguió la justicia. Creo que estamos hablando de un gran hombre. Como Moisés que estaba delante del pueblo para servirle. No tiene un problema de orgullo o arrogancia. Un hombre puro. Su amor por Israel es excepcional. El amor a Israel por un judío justo. Necesitamos a alguien como él en nuestra generación. Ahora es el momento en que Dios está abriendo los ojos de su pueblo como nunca antes. Haz la diferencia. Ayúdanos a contar su historia aquí en Israel. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.